El presidente del Congreso de la República, Luis Galarreta Velarde, recibió el saludo protocolar del embajador de la India en nuestro país, Mandarapu Sudarayudu, quien tiene un mes encabezando la misión diplomática de su país. Durante la reunión conversaron sobre el reforzamiento de las relaciones bilaterales entre las dos naciones y sobre la próxima llegada a nuestra capital del primer vicepresidente de la India, Narendra Modi, quien cumplirá una visita oficial de dos días a partir de mañana. La alta autoridad india llegará junto con una delegación de parlamentarios y empresarios de dicho país. Cabe resaltar que en el despacho de la presidencia también estuvo presente el parlamentario Roy Ventura, presidente de la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-India.